Los elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación mediante una orden de aprehensión lograron detener a quien responde al nombre de Néstor Andrés García García de 21 años de edad con residencia en la colonia de legisladores de Durango Capital vinculado por el delito de robo agravado de casa habitación en agravio de una persona del sexo masculino de 59 años de edad Los detalles del ilícito ocurrieron el pasado 29 de julio del presente año cuando García García se introdujo a una casa ubicada en la calle Río de Janeiro del fraccionamiento Guadalupe de la ciudad antes mencionada lugar de donde logró hurtar un comedor de madera en color café, seis sillas, un juego de sala de tres piezas una vitrina de madera de dos piezas, tres bases para cama, tipo matrimonial, tres colchones matrimoniales un televisor, un refrigerador y un tanque de gas usando para este fin un camión de tres toneladas sin más características Detallar que gracias a las denuncias interpuestas por el agravio y a las investigaciones por parte de los elementos operativos de la DEI el día 4 de agosto se logró dar con el paradero de Néstor Andrés ejecutándose la orden de aprehensión en su contra en una de las calles de la colonia de su residencia para finalmente ser internado en el Cerezo Número 1 quedando a disposición del juez de control por la responsabilidad que le resulte ¡Gracias! 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 Gracias.